...importante traslado de privados de libertad. Adelante con usted Nelson. Bien, muchas gracias Carolina Lanza, compañera del control principal de Hable Como Habla Televisión Digital. Prácticamente ya está casi al 50% el desarrollo de esta operación de traslado de privados de libertad desde el Valle de Amarateca, en la cárcel de Támara, que esa es la mayoría, son 30 los privados de libertad que se están trasladando desde la cárcel de Támara hasta la cárcel de El Porvenir. Son 30, tal como reza el comunicado, que en este momento ya la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional Fusina ha emitido. Son 30 los privados de libertad del Centro Penal de Choluteca, son 9 que ya han llegado allá al sector de El Porvenir. Uno de Tela, uno de Ilama y uno del módulo de mínima seguridad de siempre, de la cárcel de El Porvenir, que pasa al módulo de máxima seguridad siempre en El Porvenir. Ahí suman los 42. Ya han transitado casi el 50% del recorrido porque nosotros los dejamos allá por el kilómetro 26, casi kilómetro 30, carretera Olancho, donde iba el bus, como ustedes pueden apreciar el recorrido, las imágenes de José Oseguera y también en el video, el momento que viene saliendo el bus desde el Centro Penal de Támara, en la cárcel, en la Penitenciaría Nacional, como se conocía anteriormente hoy, Centro Penal de Támara, cuando sale el bus completamente sellado, bueno, cerrado a las puertas, ya traían subidos los vidrios, pero que en el transcurso del camino, los privados de libertad bajan los vidrios debido al movimiento y que los custodios ahí no pueden controlar. Son 42 privados de libertad, antes de todo esto, como se informó en horas de la mañana, hubo disparos para tranquilizar, para mantener la calma a los privados de libertad en los módulos porque ellos se rehusaban a que fuesen trasladados debido a que decían que era un traslado ilegal, pero que en este momento los privados, los 30 privados de libertad de acá del sector de Támara ya van en un recorrido más del 50%, como decíamos anteriormente, ya casi en la carretera que conduce de la carretera principal del Ancho para el sector del porvenir de esta zona donde estamos ubicados al porvenir quizá de unos 24 kilómetros que en los próximos minutos estarán por llegar y los estarán ya reubicando en cada una de las celdas que les corresponde a cada reo que hoy ha sido trasladado. Importante, Carolina Jorge, porque los familiares están comunicando con nosotros, preguntándonos quiénes son, denos nombres, díganos nombres. Eso nosotros no lo podemos dar a conocer los nombres. Entonces, ellos, los parientes, los familiares tienen que abocarse al Instituto Nacional Penitenciario o entrar a la página del Instituto Nacional Penitenciario, ahí van a encontrar los nombres de los privados de libertad que han sido trasladados para la cárcel de aquí el sector del porvenir. Como les digo, son 30, ya han transitado todo este sector de la carretera Bolancho, ya están rumbo a la cárcel del porvenir y ahí el movimiento cuando se detuvieron, se detuvieron aquí donde estamos ubicados, se detuvo el bus por un instante para hacer una revisión a nuestro vehículo también debido a que veníamos haciendo la transmisión, veníamos haciendo el recorrido junto a ellos y tuvieron ellos un poco de alarma debido al vehículo que nosotros utilizamos. Nosotros creyeron que se trataba de algo diferente a un trabajo periodístico que andábamos haciendo, pero gracias a Dios todo fue aclarado, se les dijo que veníamos haciendo un trabajo periodístico, hicieron la revisión del vehículo, nos pidieron los nombres y igual ellos continuaron con su recorrido y nosotros también haciendo nuestro respectivo trabajo como que nos corresponde aquí en HCH Televisión Digital. Esto es lo que les podemos informar a esta hora del mediodía. Carolina Jorge, ya estos 30 privados de libertad de Támara han sido trasladados para el sector del porvenir y así sucesivamente como reza el comunicado de Fusina a los familiares, a buscarse al Instituto Nacional Penitenciario porque ahí les van a dar los nombres y cuando ya podrán estar en la visita de fin de semana. Nuestro informe a esta hora del mediodía, junto a José Oseguera y Alan Francisco Velázquez Antunes, retorno con ustedes al control principal de Hable como habla Televisión Digital. Gracias Nelson. Gracias.